Música Les presentamos a Grisel Olivares Daza, barranquillera de 17 años, estudiante de primer semestre de comunicación social, vive en Soledad 2000 y quiso demostrarnos todo su talento en nuestra sección La Modelo del Barrio. Primero que todo me gusta porque es una carrera muy bonita, porque tiene mucha salida y pues porque siento capacitada para ser modelo. Grisel ha estado en academias de modelaje, lo que la ha impulsado a seguir este sueño que tiene desde pequeña. Inicie el año pasado en una academia de modelaje que se llama Tyrovisión, inicié y ya terminé el primer nivel. Pues la verdad muy chévere, gracias a Dios terminé y pues estuve dando muchas clases de pasarela, televisión, actuación y pues baile, que es lo que más me gusta aparte del modelaje. Sus padres siempre han estado apoyándola en todo lo que se proponga, o si no, que lo diga su mamá Inés Daza, que nunca ha dejado de acompañarla a todos sus eventos. La verdad es que siempre ha sido un apoyo en todo, o sea, hemos querido apoyarla porque sé que es lo que a ella le gusta. Y sé que con la ayuda de Dios y su talento, sé que Dios la va a premiar porque tiene madera. Su modelo a seguir es la colombiana Carolina Cruz, que ha demostrado que es una mujer con mucho carácter y con una vida laboral exitosa. Carolina Cruz es muy humilde, es muy buena presentadora, muy buena modelo, desempeña muy bien el papel y creo que es un excelente modelo. Grisel nos cuenta cuál es la relación que guarda su pasión por el modelaje con la carrera en la que se está formando. Bueno, yo pienso que las dos se complementan, son carreras muy importantes, a pesar de que el modelaje no tiene mucha salida, pues la comunicación sí, es una carrera muy profesional, se puede dirigir en varios campos y pues siento que es una carrera muy importante. Si tú como Grisel Olivares quieres hacer parte de este grupo de chicas, puedes inscribirte en nuestro correo info arroba la otra visión punto com. Enviándonos tus datos lograrás participar en nuestra sección La Modelo del Barrio aquí en La Otra Visión.